La Amazonía es el ecosistema selva o bosque lluvioso tropical denso más extenso del mundo, cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados. Cubre nueve países, tiene un clima cálido medio de 26 grados centígrados, ecuatorial y húmedo, hasta 6.000 milímetros de lluvia anuales, que regula el clima del mundo. Es tan extenso que la ciencia ha explorado escasamente el 2% de su territorio. El bosque amazónico tiene más de 60.000 especies de árboles de talla superior a 100 metros de altura. Es común que los árboles tengan una densidad de las más grandes del mundo, 4.500 especies por kilómetro cuadrado. En algunas partes la densidad del bosque es tan grande que la luz no llega al suelo. Esto se cumple también con los animales. Por ejemplo, en la Isla de la Muerte, en una costa de Sao Paulo, Brasil, hay una densidad de 5 serpientes venenosas por metro cuadrado. La Amazonía es un laboratorio viviente con millones de años de experimentación, donde la adaptación es clave para la supervivencia, tan poco conocida y tan asombrosa, que lo extraordinario en ella es lo común. La Amazonía está formada por la cuenca fluvial del río Amazonas en Sudamérica, la más extensa del mundo. Sus afluentes descargan al mar más del 15% de las descargas fluviales del planeta, lo que convierte a este idioma en uno de los mayores reguladores de las corrientes oceánicas del mundo. El río Amazonas y su red fluvial es el más caudaloso del mundo, con un caudal medio de 225.000 metros cúbicos de agua por segundo y un depósito diario de 3 millones de toneladas de sedimento cerca a la desembocadura. El color del océano Atlántico y su salinidad se ven alterados por el río en más de 320 kilómetros desde su desembocadura. En los días de mayor pluviosidad, el solo anegamiento llega a ser del tamaño del Reino Unido con 200.000 millones de toneladas métricas de agua. Este río también es el más largo del mundo, 6.800 kilómetros. Su sistema fluvial es el hábitat de la mayor diversidad de peces de agua dulce del planeta. La Amazonía es el ecosistema más biodiversificado y con mayor cantidad de especies endémicas del mundo. Es tan alta su biodiversidad que se considera una utopía cuantificar y describir todas sus especies pese a que mensualmente se conocen 10 nuevas. Se sabe, por ejemplo, que el 20% de las especies de plantas y aves del mundo están en el Amazonas y que, en términos generales, el 10% de las especies conocidas del planeta está en el bioma amazónico. El 20% de los medicamentos que existen se obtienen del 1% de las especies estudiadas de la Amazonía. El 80% de las frutas que se consumen en el mundo tienen origen amazónico. Son ejemplos de especies endémicas o exclusivas de la Amazonía el delfín rosado, la serpiente ciega que respira por la piel, el lagarto sin patas, el caimán negro, el mono araña, la anguila eléctrica y muchas más. Las boas amazónicas son consideradas de las más grandes del planeta. El ecosistema amazónico tiene al menos cuatro componentes físicos que favorecen su vegetación túpida y siempre verte. La alta disponibilidad de agua, temperatura, radiación solar y fósforo. La lluvia puede llegar hasta los 6.000 milímetros anuales de los cuales la mitad son evapotranspirados a la atmósfera para volver a caer de nuevo, mientras la otra mitad proviene del océano Atlántico transportado por los vientos alicios. La evapotranspiración crea nubes y estas crean corrientes desde el océano hasta el sistema montañoso andino, donde el agua se condensa en la lluvia amazónica que provee cerca del 20% del agua fresca del planeta. El bioma amazónico es el que más evapotranspira agua a la atmósfera del planeta, lo que lo convierte en el mayor regulador del clima atmosférico. El fósforo llega a la Amazonía a través de 50 millones de toneladas de arena anuales que cruzan el Atlántico desde África. La Amazonía es uno de los mayores pulmones del mundo, produce el 20% del oxígeno del planeta y absorbe CO2 en iguales proporciones, lo que convierte en el ecosistema de mayor responsabilidad en el balance de oxígeno y CO2 del planeta junto con las formaciones coralinas marinas. Se calcula que la Amazonía absorbe un billón de toneladas anuales de CO2 y almacena la mayor cantidad de carbono en el mundo, más de 90 millones de toneladas métricas. La Amazonía es el ecosistema con mayor diversidad cultural del mundo. 34 millones de personas de nueve países hablan un conjunto heterogéneo de lenguas de familias lingüísticas distintas, más de 300 lenguas sin unidad filogenética alguna con milenios de antigüedad. Se estima que por lo menos 50 tribus nunca han tenido contacto con la civilización. En solo la serranía de Chiribiteque se han hallado recientemente casi 100 complejos pictóricos con 20.000 pinturas rupestres. En las partes taladas también se ha descubierto vestigios de civilizaciones precolombinas de construcciones comparables a las egipcias. La Amazonía es básicamente un ecosistema natural hidropónico y aeropónico. Agua y nutrientes disueltos en ella alimentan organismos autótrofos fotosintetizadores desde un sustrato sin suelo y una atmósfera cargada de humedad. El agua sobre el suelo permanece inundando parcial o permanentemente. Algunos lugares nunca se inundan pero reciben agua y lluvia constantemente. Los nutrientes no se acumulan en el piso sino en la biomasa vegetal. El piso o sustrato tiene muy pocos nutrientes y muy poca capacidad de retenerlos. Cuando el organismo o sus partes mueren se descomponen y sus nutrientes se disuelven en el agua que los recicla. Algunas partes de la Amazonía como el monte Roraima tienen los terrenos más antiguos del mundo con vestigios de flora del periodo de los dinosaurios y las cascadas más altas del mundo algunas con más de un kilómetro. Definitivamente la Amazonía es una de las siete maravillas naturales actuales del mundo y el reto de la humanidad ni siquiera debe ser conocerla sino preservarla. Bien, esto ha sido todo. Si no eres parte de la comunidad de amantes de la biología y sus numerosas aplicaciones estás invitado a que te suscribas y referencias a este canal para aumentar la cobertura y beneficios del contenido de estos vídeos.